Quería pedirles un respiro antes de seguir con toda esta lógica del poder, el gobierno, la política, la impunidad, la corrupción, etc. Todo lo que hablamos con Assisi y con Campagnoli, para hacer una pequeña reflexión a propósito del aniversario de Roca y que vos escribiste un libro sobre Justo. Sí, señor. ¿Cuando optaste por el libro de Justo era porque considerabas que fue el mejor presidente de la Argentina o simplemente lo tomaste como una figura transformadora de la Argentina? Mirá, yo creo que era una figura, es decir, quizás, porque Justo para mí había sido una figura injustamente tratada en la historiografía. Cuando yo escribí la bibliografía de Justo, no había una bibliografía de Justo. Media había escrito una bibliografía de Justo. Y a su vez, la imagen que era de Justo en lo que ya había escrito era totalmente negativa. No había claroscuros. En parte, porque lo que le pasó a Justo, es que él, él en realidad era un radical antipersonalista, que es una fuerza política que después desapareció. Para los conservadores era un radical antipersonalista. Para los radicales era un conservador. Para los peronistas era un oligárquico. Para la izquierda era un conservador. Para los nacionalistas era un liberal. Entonces justo quedaba una figura, ¿viste? Que quedaba... No encajaba con nadie. Ninguna fuerza política activa lo terminaba reconociendo. ¿Tan es así hoy? Sí. Que vos fijate, la legislatura porteña acaba de quitarle el nombre de Agustín Pejusto a la única plazoleta que en la ciudad de Buenos Aires recordaba Justo. Con mayoría macrista. Exacto. Para poner el nombre de... Perón. Que es una plazoleta chiquita que está frente a la aduana. Ajá. Pero vos fijate... Entonces, yo creo que justo aquí es una figura que... ¿Ahí no hubo monumentos en una época del peronismo? Yo creo que no. Ahora viene un monumento a Perón ahí. Claro, pero me parece que hubo una época... Bueno, puede ser. Ahora, no creo que esto tampoco sea una campaña contra Justo. Creo que es una... No recuerdo que la figura existe. Claro. Viste, si vos querés. Ahora, en esa comparación, en ese detalle de caer en Justo, lo que yo quería preguntarte era la comparación con Roca. ¿Vos a Roca lo considerás como el gran presidente argentino o no? No, yo creo que sí. Yo creo que Roca, digamos, hay tres líderes... Te digo porque esta pregunta tiene trampa. Hay tres líderes políticos, viste, Roca, Yrigoyen y Perón. Los tres que dan origen a fuerzas políticas que gobiernan durante... El gobierno dominan la política argentina durante 30, 40, o en el caso del peronismo más, ¿no es cierto? Son las tres líderes. Creo que esta es una dimensión. Esta es la dimensión, para mí, de Roca discutible. Vos podés discutir a Roca como líder político, como lo discutís Yrigoyen o lo discutís a Perón. Ahora, hay otra dimensión de Roca, que es el Roca estadista, que es donde, en mi visión, es la faz más positiva, viste, de Roca, es la visión del estadista. Hay una visión de estadista y un rol político, ¿no es cierto? Como estadista, en mi opinión, es donde la figura de Roca es menos discutible, porque quizás sea el presidente argentino que tuvo la visión de largo plazo más importante y que además la ejecutó, ya sea en la educación, en el territorio, en los ferrocarriles, etc. Ahora, con relación, hay un fenómeno curioso que hoy se vive, que es la tirria particular del kirchnerismo con Roca, que viene a partes arrancadas o que viene siguiendo en una vieja escuela revisionista. La pregunta es, con gente tan dispuesta a quedarse con partes de la tierra de Santa Cruz, ofenderse porque Roca, en alguna medida, repartió las tierras del desierto, parece una incongruencia. No, no, yo creo que, bueno, hay muchas incongruencias. En esto, digamos, si una parte del territorio argentino le debe más a Roca, es la Patagonia. Absolutamente. Sin lugar a dudas. Pero, vos fijate, yo creo que en esto, sin embargo, lo que vos observás, digamos, en lo que ha sido la interpretación de la historia del kirchnerismo, una interpretación revisionista, bueno, Roca ha quedado casi como la figura, como la bestia negra de la política argentina, ¿no? Esto es para dejar por lo siguiente. Por ejemplo, vos fijate, que Jauretche juega un papel absolutamente central en la historiografía del kirchnerismo. Sin embargo, Jauretche. Pero Jauretche tiene una opinión distinta sobre Roca. Es totalmente roquista. Exactamente. Vos tomás el libro Ejército en Política de Jauretche, desde el año 58, tiene todo un capítulo, dos capítulos dedicados al roquismo, totalmente positivo y favorable respecto al roquismo. Supongo que esta parte de Jauretche no es la del kirchnerismo. Eso no lo van a leer cuando le armen el monumento ahora a Jauretche. Claro, como también Abelardo Ramos, desde la izquierda nacional, también tiene un rol positivo, ¿no es cierto?, de Roca. Es decir, lo que ha sido la izquierda nacional o el nacionalismo popular tuvieron una visión positiva de Roca por su visión nacional, la ocupación del territorio, con terminar con la hegemonía porteña, etcétera, etcétera. Por una cantidad de significados, ¿no es cierto?, que tuvo Roca en este sentido. Con lo cual, se hace más extraño, si vos querés, ¿no es cierto?, como Perón presidente, al ferrocarril del sur le puso Roca. Es decir, si vos entras en lo que es la interpretación histórica, ¿no es cierto?, del peronismo, Roca era un conservador, pero no era una figura sobre la cual se atacaba o se cuestionaba, se la veía como una etapa. Pero es el caballito de batalla hoy del kirchnerismo. Absolutamente, es la bestia negra, ¿no es cierto?, aunque una figura como Jauretche lo rescataba en sus aspectos claramente positivos. Y la razón por la cual, de repente, en alguna forma Roca es quizás una de las figuras más importantes para la historia del ejército argentino. ¿Y por qué el ejército argentino también acompaña este proceso de desentendimiento y casi de agravio? Es la última pregunta sobre la historia, porque no sé si no estamos interesando a la gente. El 19 de octubre fue el centenario de la muerte de Roca. Ahora, ningún ámbito oficial, conmemoró, ni militar, ni cultural, los museos tampoco, los museos oficiales tampoco, ningún ámbito oficial registró el centenario de Roca. Ahora, tampoco registraron el centenario de Roca esas peñas que fue el 9 de agosto. Claro, es cierto. Y también te diría, voy un poco más allá, que los 40 años de la muerte de Perón, que fueron este año 2014, desde el oficialismo pasaron muy desapercibidos. El oficialismo concentró su capacidad conmemorativa en dos figuras, el padre Mujica y Jauretche. ¿No es cierto? Claro, quizás Jauretche, que tiene, digamos, en el tema de Roca una interpretación histórica totalmente contraria a la que tiene el kirchnerismo. Yo creo que acá convergieron una serie de factores para que el kirchnerismo, por un lado, cierta idea de desmilitarizar la historia, y esto, asumir que Roca, el primer líder, digamos, polígico contemporáneo, Roca, era un militar profesional. Que Justo era un militar profesional. Y que Perón era un militar profesional. Y todos fueron electos presidentes. No le cae nada bien. Desencaja, rompe, ¿viste? La supuesta coherencia del relato. Sí, pero el relato ahora está, digamos, que ha incorporado con algún grado de importancia a un caballero como Sergio Berni y al propio Milani. Sí, pero no rompen el relato. Porque vos fijate lo que me acabas de decir, el ejército no participó de ningún homenaje, ni relaciones de ningún homenaje al centenario Roca. Con lo cual, rompe el relato y no rompe el relato. ¿Viste? Al mismo tiempo, ¿no es cierto? El relato sigue existiendo. Y uno puede decir que cada vez hay más contradicciones entre el relato y la realidad. Pero el relato no se cambia. Aunque las contradicciones se encadenan. Bueno, o quizás se tomen su tiempo para modificar el relato. Yo creo que el relato no se modifica. Las contradicciones van a ser cada vez mayores. Como en última instancia, sacar el monumento de Colón se sigue adelante. Y vos podés decir, fenómeno, ¿cuál es el sentido de eso? Bueno, el relato sigue adelante, aunque la realidad cada vez sea más contradictoria con ese relato. Sin insistir con el relato, en esta mesa, Jacobi, un colega tuyo, dijo que Daniel Scioli no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones del año próximo. Y ahora uno está viendo que el tema este de que Cristina, que está cada vez más fuerte, más importante en algún sentido, podría ayudarlo a que Scioli inclusive hasta gane en la primera vuelta. Bueno, mirá, en política no hay imposible. De un año hasta la elección presidencial es muchísimo tiempo. Yo creo que Scioli nadie lo puede descartar como candidato a presidente a Scioli. Ellos son los que están y tienen posibilidades. Lo que yo no estoy tan seguro es que el kirchnerismo tan fácilmente lo vaya a posar a Scioli como candidato a presidente. Pero si ella dice, normalmente el kirchnerismo hace lo que ella dice. Está bien, pero yo lo veo a ellos yendo a una paso competitiva, no a una paso pasiva. ¿Competitiva con Tayana? ¿Competitiva con Randazzo? Con Randazzo, con algún candidato. De hecho, yo lo veo al kirchnerismo armando un candidato para tener una paso competitiva. Te lo están diciendo. Pero eso es para darle más fuerza al candidato que va a ganar. Te lo están diciendo y lo están haciendo. Entonces, ¿viste? A Scioli le dan una foto con la cámpora, a Randazzo le dan una foto con la cámpora. ¿Qué es lo que dice? Viene el acto de Argentino Junior y Máximo invita a dos presidenciables. Uribarri y Domínguez. Se olvidó de Scioli. Bueno, viene el acto de Sabatella en Atlanta. Invita a tres presidenciables. Nuevamente Uribarri, Domínguez y Rossi. Bueno, es decir, ¿qué es lo que te quiero decir? Acá hay toda una estrategia del kirchnerismo, ¿no es cierto? En la cual Scioli es un candidato, pero ellos van... La presidenta, en modo alguno, me parece a mí, va a consagrarlo a Scioli anticipadamente. Y creo que la estrategia de ella, electoral, es una paso competitiva, no una paso ya resuelta. Cuando vos hablás paso competitiva, estamos hablando de mayo, junio del año próximo. Agosto. Es decir, las alianzas se cierran en junio. Sí, sí, no, está claro. Entonces, en junio vamos a ver si hay paso competitivo o no. Y eso se va a resolver en el mes de agosto. Pero me parece que hoy el kirchnerismo está desarrollando... Ella, la presidenta, está desarrollando una estrategia para prolongar el mayor tiempo posible, lo cual es lógico, la definición de una sucesión, tenerlo a Scioli como una alternativa, pero a su vez ir generando otra alternativa. Pero no parece que tenga éxito en la generación de otra candidatura. Por el contrario, son candidaturas que en alguna medida hasta discrepan muchísimo con la de Scioli, el caso de Tayana. Está bien, pero a mí me parece que hay siete candidatos, ¿cierto? De esto va a quedar uno. Hay siete kirchneristas dando dos como candidatos. Cuantos más candidatos haya Rosendo, más posibilidades tiene Scioli. Está bien, pero después te van a dejar uno. Te van a dejar siete. Es decir, la estrategia me parece que va a ser polarizar entre dos candidatos, en este punto. ¿Cierto? Yo lo que hice es la estrategia, y por eso vos lo vas a ver, que todas las señales del kirchnerismo, está Scioli, pero hay otras alternativas. Y esto también responde a una lógica. Me parece que Cristina lo que está buscando es, le quedan trece meses de gobierno, que la definición de la sucesión sea lo más cerca de la elección posible. Esto también tiene una lógica de preservación de poder. De no ser el pato rengo. Ahora, dentro del oficialismo, vas a tener intereses diferentes. Hay gente que tiene un interés, hay gente que tiene otro interés. Hay gente que ve en un Macri presidente un mejor escenario para un retorno de Cristina. Hay otros que dicen, no, mire, si tenemos una chance de llegar al poder ahora, agarremos el poder ahora. Pero acá tendrán a jugar también intereses contradictorios. Supongamos, como Menem en el 99, el peronismo también tiene intereses contradictorios. ¿No es cierto? Creo que este es un poco el punto. En dos preguntas finales. Una relacionada con el tema este de la rebelión policial en las provincias. Y en estas características que le ha dado la administración de Cristina, a que esto es un acto de sedición, inclusive hay una ley para eso, que tiene carácter destituyente. ¿Vos le ves a ese tipo de episodios tan domésticos, tan focalizados, una continuidad, un crecimiento tan notable como el que teme el gobierno? Bueno, yo no lo sé. Lo único que te digo es que, mire, dos años atrás, el 3 de octubre del 2012, tuvimos el primer motín salarial de la Fuerza de Seguridad de la Historia, Gendarmería y Prefectura. En diciembre del 2013, un año después, tuvimos la huelga policial más extendida de la historia argentina. 21 provincias temió. Y ahí estuvimos entre 40 y 50 muertos por los saqueos que se produjeron. No es un hecho menor. No es un hecho menor. Hoy, ¿qué es lo que yo estoy viendo? El gobierno puso en marcha una serie de medidas de emergencia para evitar saqueos a fin de año. Primero, medidas de emergencia para evitar los cortes de luz que ya fracasaron entre los primeros calores. Segundo, se suspendieron todas las licencias del personal de diciembre, del personal de la Fuerza de Seguridad Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal. Se ordenó a las Fuerzas Armadas poner a disposición su estructura logística, transporte, alojamiento, para la Fuerza de Seguridad, para las movilizaciones. En el Gran Buenos Aires, a los supermercados, se dijo que preparen alimentos baratos, empaquetados para dar a la gente. Bueno, el gobierno tomó una serie de medidas en este sentido. Se olvidó, se olvidó, no atendió otras señales que se estaban dando. Por ejemplo, que el 3 de octubre se presentó la Asociación 3 de Octubre, que representa al personal de las Fuerzas Armadas, su oficial de la Fuerza Armada, que quiere repenar sus intereses y reclama negociación paritaria. Que a esa presentación, que fue el 3 de octubre, estuvieron representantes de los oficiales de las Fuerzas de Seguridad Federal, de las policías también. Y eso no lo registraron, aunque fue un hecho público. Hoy te estás encontrando con que estuviste. Primero, Chubut. Chubut, el Ministerio General Roca, una asamblea policial, piden de 10.000 a 15.000 de básicos. Esto después siguió Santa Cruz. Caleta Olivia, Río Gallego, son 2.670 de básicos, piden un aumento del 27% sobre ese básico. Policía bonaerense, un sector, ha pedido 17% de aumento. Tucumán, voceros policiales, han dicho 40% de aumento. Y tengo un par de provincias más, hay en este tipo de cuadros. Ahora, cuidado, esto no lo está manejando nadie, esto no lo está manipulando nadie. A veces es peor. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, cuidado, las crisis calan por error de calvo. Ahí yo te diría otra cuestión. El gobierno ha dicho hay que denunciarlo por sedición. El favor de Santa Cruz no lo ha hecho. El favor de Santa Cruz ha optado por un sumario. Por sumariar, no por denunciar por sedición. Es decir, los gobernadores, me parece que con la experiencia del pasado, observan con cuidado esta situación. ¿No es cierto? Observan con cuidado y los veo moviéndose con más prudencia que las órdenes que reciben del gobierno nacional. Ahora, esta es una situación, mi opinión no lo está manipulando nadie, pero cuidado, las crisis calan por error de cálculo y acá, si miramos para atrás, acá hay un proceso en marcha de protestas que ya vienen desde hace dos años del personal de sus oficiales, sobre todo, Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales, que debe ser observado con cuidado. Te agradezco Rosendo, se nos quedaron 15 preguntas, te doy el angelito. Muchas gracias Roberto. Veo que he traído un libro que conozco. Una iconografía de Roca. Miren, qué joyita lo tienen acá al caballero, este hombre que tanto odia el kirchnerismo, todavía nadie tiene muy en claro la razón de ese enfado o de esa irritación con este presidente de la Argentina. Gracias Rosendo, gracias a ustedes, nos vemos el próximo lunes. Después del mar, yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen, no tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero...